Hoy, en El Explicador, el espaciotiempo podría tener defectos casi indetectables producidos durante el origen del cosmos. Estos defectos podrían tener consecuencias muy dramáticas en ciertas circunstancias. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los minerales más comunes tiene una extraña característica que le otorga a nuestro planeta una de las cualidades más importantes para la vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.